¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Un gusto en verlas. Hoy vamos a verles el capítulo 4 de nuestro libro El Frida Kahlo. Empecemos con la promesa de las gracias caos. Por mi honor, yo trataré de servir a Dios y a mi patria. Ayudar a las personas en todo momento y vivir conforme la ley de las Versus Scouts. Let's get started. Empecemos a leer. Chapter 4. World Travelers. Traveling with Diego. After Frida and Diego got married, Frida spent most of her time learning to cook her husband's favorite food and helping him prepare for long days of painting. Soon, she stopped working on her own paintings. At that time in history, wives were expected to put their husband's needs first. In 1930, Diego was asked to paint some murals in San Francisco, California. Frida joined him. Once there, the couple were invited to many fancy parties at night. During the day, Frida was alone a lot while Diego was painting. She did not feel at home in the United States. Frida missed Mexico and her family terribly. Diego, on the other hand, was enjoying his fame in San Francisco. He and Frida often fought about whether to stay in the United States or go back to Mexico. Chapter 4. Viajando. Viajando con Diego. Después de que Frida y Diego se casaran, Frida puso casi todo su tiempo intentando hacer las comidas favoritas de su esposo y ayudándolo a prepararse de días largos de pintar. En ese tiempo, las mujeres deberían poner los deberes del marido primero que los de ellas. En 1930, a Diego le preguntaron si podía pintar un mural en San Francisco, California. Frida fue con él. Una vez allí, la pareja fue invitada a muchas fiestas de lujos en la noche. Durante el día, Frida estaba sola por mientras Diego estaba pintando. Ella no se sentía en casa en los Estados Unidos. Frida extrañaba mucho a su familia y a México. Diego, en la otra mano, estaba disfrutando su gira en San Francisco. Frida y Diego muy a menudo peleaban por si quedara en los Estados Unidos o irse a México. ¡Gracias! It had been years since her bus accident, but Frida still had a lot of pain in her leg. While in San Francisco, she met a doctor named Leo Ellister. They became fast friends. Dr. Ellister treated Frida for her pain. Then, she finally started to paint again. She painted Frida and Diego Rivera, a portrait of them, on their wedding day. The painting showed Diego holding his painter's palette and brushes. He is much bigger than Frida. They have paintings seem to express her. Han pasado años desde el accidente de Frida, pero aún tenía dolor en su pierna, mientras en San Francisco conocía a un doctor llamado Leo Eliezer. El doctor Leo le ayudaba a Frida con su dolor de la pierna. Después, Frida empezó a notar que el dolor se iba. Ella empezó a pintar una pintura que tenía ella y a Diego en su día de la boda. La pintura se llama Frida y Diego Rivera. La pintura muestra a Diego teniendo en la mano la paletilla con pintura y los pinceles en la mano. Diego era más grande que Frida. Eso explicaba la soledad que sentía. Loneliness. The San Francisco Society of Women Artists loved it and included the paintings in their sixth annual exhibition. It was Frida's first painting to be shown in public, a bridge between homes. In early 1931, Frida and Diego moved back to Mexico. The couple fought a lot. Diego decided to. Frida, la Sociedad de las Mujeres Artistas, les gustaba las pinturas de Frida y las incluyen en la sexta exhibición nacional. Era la primera exhibición de Frida en público. Puente entre casas. En los principios de 1931, se mudaron de vuelta a México. La pareja peleaba mucho. Diego decidió que. Have two houses built and connect by a bridge. In San Angel, in Mexico City, they each had a private space. But could visit each other, others easily. The outside of Frida's house was painted blue, just like La Casa Azul. In November, the Museum of Modern Art in New York City decided to host an exhibit of Diego's art. The Rivera sailed on a boat from Mexico to New York. Frida fell homesick in New York, so she painted my dress hands there. The painting shows a clothesline stretching across New York. Construía dos casas, una en San Angel y otra en la Ciudad de México, y estarían conectadas por un puente. Cada uno de ellos tendrá su propio espacio, pero al mismo tiempo se podrán ver fácilmente. Frida, afuera de la casa de Frida, era azul como la casa de papel. En noviembre, el Museo Moderno de Arte decidió poner una exhibición de la pintura de Diego. Los Rivera salieron en Bote de México, a New York. Frida se sentía enferma en New York, entonces pintó Mi vestido cuelga aquí. La pintura muestra el estilo de la ciudad de New York. New York City Frida's tradition of Mexican dress is hanging on it. The painting also showed garbage cans, toilets, and buildings on fire. Frida didn't seem to like New York City. Her body and clothes were in the United States, but her heart and soul were in Mexico. In 1932, Diego was invited to paint a mural at the Detroit Institute of Art in Michigan. The Rivera's packed their suitcases again and moved. Los vestidos de la tradición de Frida estaban en la pintura. La pintura también enseña botes de basura y baños y edificios en llamas. El cuerpo y ropa de Frida estaban en los Estados Unidos, pero su corazón y alma están en México. En 1932, Diego fue invitado a pintar un mural en la Institución de Arte de Michigan. La Rivera empacó otra vez y se movieron. To Detroit Frida was tired of the United States. She really wanted to go back to Mexico and she wasn't shy about telling Diego how she felt. When Rivera finally moved home to Mexico and settled into their homes, Frida started painting a lot more. People began to see that Diego wasn't the only one who painted. Well, Frida too. The University of Mexico invited Frida to put their paintings on the group of civic. There is someone from a gallery in New York saw Frida's painting. He asked Frida if he could include some of her paintings in the exhibit in New York. Frida started painting right away. Frida estaba cansada de los Estados Unidos. Ella realmente quería irse a México y no tenía miedo de decirle cómo se sentía. Cuando los Rivera finalmente se movieron a México, Frida empezó a pintar cuando llegó. Las personas empezaron a notar que Diego no era el único que pintaba. Frida también. La Universidad de México invitó a Frida a una exhibición de arte. Ahí, alguien de New York vio las pinturas de Frida y le preguntó a Frida si podía poner una de sus pinturas en una exhibición de New York. Frida empezó a pintar de inmediato. Este es el capítulo 4 de nuestro libro Frida Kahlo. Gracias por todos sus comentarios. Recuerden, siempre tienen un lugar para que se inscriban para que la familia de los Girl Scouts siga creciendo. Vamos a nuestra actividad. Hola, amigas. ¿Cómo están? Estamos aquí con nuestra actividad del capítulo 4 de la historia de Frida Kahlo. Como nos dimos cuenta que ya le dieron la oportunidad de enseñar su arte en una exhibición, hoy les vamos a enseñar cómo hacer una pintura en un cuadro. Los materiales que vamos a editar son tijeras, una regla, un lápiz, barritas de silicón y una pistola de silicón. Por favor, tengan mucho cuidado con la pistola de silicón, no queremos que se vayan a quemar. Marcadores de colores. Papel de construcción de colores. Vamos a necesitar pintura. Estas son las que yo tengo en casa, pero ustedes pueden usar las que ustedes tengan. Vamos a usar la cinta azul porque se despega muy fácilmente y no vamos a tener ningún daño en nuestro canvas. Vamos a necesitar un canvas. Ustedes pueden usar uno de cualquier medida. Yo voy a usar uno de 11 por 14 y vamos a necesitar un pincel. Empecemos con la actividad. El primer paso va a ser hacer el marco con la cinta azul. Les enseño cómo hacerlo. Vamos a agarrar nuestra cinta azul y la vamos a encontrar donde nos quedamos. ¿Dónde está? Aquí está. Sean muy delicados con la cinta porque la cinta con un tirón se rompe a la mitad. Vamos a ponerla en una esquina y vamos presionando para que se pegue muy bien. Y ahí. Agarramos nuestras tijeras y le vamos a cortar ahí. Y presionamos otra vez. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Vamos a empezar aquí. Vamos presionando. Para que se pegue. Se vaya pegando. Y terminamos aquí. Presionamos otra vez. Y cortamos. Y cortamos. Ya está. Y nos debe de quedar este marco. Ok. Empecemos con la pintura. Este. Yo voy a usar dos colores. Aquí. Pero ustedes pueden hacer uno, dos o más colores. Vamos a empezar por poniendo gotitas de pintura en nuestro canvas. Yo le voy a poner tres, tres arriba, tres en medio y tres abajo para que pinte. Asegúrense de que cubramos todo para que quede bien hecho. Y vamos a empezar pintando. Y vamos pintando. Ustedes pueden cubrir poquito de la cinta para que nos quede bien marcado. Y vamos haciéndole así. Así. Si necesitan más pintura, le pueden poner más pintura. Esto lo tienen que hacer rápido porque se seca la pintura. Y así vamos. Vamos a aplacarlo. Con seis gotitas. Si nuestro, como nuestro marco es chiquito, entonces con eso vamos a poder cubrir todo el área. Y por último le damos una pasada más. Y ya nos queda así derechito. Hay que esperarnos un ratito para que se seque. Y ponemos nuestro pincel a un lado. Ya está, mis... Ya está seco mi canvas. Y así. A mí me gusta con dos colores, así que voy a ponerle otra capa. Pero no va a ser como este uniforme. Va a ser... Va a ser... De pequeñas gotas para que nomás tenga un toque de otro color. Para que se vea muy bonito. Yo le voy a poner dos arriba, dos en medio y dos abajo. Y le vamos a poner gotas chiquitas nomás para darle ese toquecito. Y lo vamos a hacer así. El movimiento va a ser así. Así, mira. Así, el color se disparse en un cuadro y se verá muy bonito. Así. Ya, lo tenemos que desparse por todo nuestro canvas. Ya, que no tenga espacios muy gruesos de pintura. Para que no se quede como una mancha. Y ya que está hecho, nos debe de quedar así. Y ahora vamos a ir a secarlo para que así el color se seque y se mezcle con el otro color. Como mi hermana se fue a secar nuestro canvas por nuestra segunda capa de pintura, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras flores. Vamos a necesitar un papel verde. Vamos a anitar las siguientes medidas. Vamos a anitar el papel todo largo de 28 centímetros. Nuestro papel mediano de 23 centímetros. Y nuestro papel chiquito de 14 centímetros. Vamos a medirlo con nuestra regla. En donde dice centímetros. Vamos a medir nuestros... Yo ya corté los míos. Voy a checar si son los que necesitamos. Vamos a ponerlo aquí en el cero. Y vamos a medir que sean de 28. Muy bien. Este es de 28 centímetros. Vamos a medir otro. Vamos a medir otro. A ver si es... Ahí cero. 28 centímetros. Ustedes van a necesitar... Vamos a cortar de estos largotes 5 de 28 centímetros. Y ahora que ya medí mis 28 y sé que son de 28, vamos con unos de 23 centímetros, que son los medianos. Vamos a ver si son... Otra vez. Ponemos en el cero. Medimos que sean de 23. Muy bien. Este es de 23 centímetros. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Vamos a medir otro. Que sea de 23 centímetros. También es de 23 centímetros. También van a tener que hacer de estos medianos 5 centímetros. Digo, 5 papelitos de 23 centímetros. Ahora vamos a medir que sean de 14 centímetros. Otra vez. Ponemos esto en el cero. Y medimos que sean de 14. Muy bien. Este es de 14 centímetros, que es nuestro palito más chiquito. Vamos a volver a medir aquí en cero. Muy bien. Medimos. Este es de 14 centímetros también. Vamos a necesitar hacer 5 de... Vamos... Este no va a ser de 5. Este vamos a tener que hacer 7 de 14 centímetros. Ahora que ya medimos nuestros papelitos, ahora vamos a doblarlos a la mitad. Y aquí en las puntas vamos a poner una capa ligera de pegamento de silicón. Pero aquí, en la puntita, vamos a poner bien ligera la capita. Para que no se note cuando lo peguemos en nuestra capa. Muy bien. Ya que tenemos nuestra capita, vamos a juntar uno del otro lado. Así, y lo agarramos por un momento para que se seque y el de este se pegue. Tenga mucho cuidado porque el pegamento se puede tantito salir de donde lo pusimos. Muy bien. Aquí está nuestra primera hojita. Así le vamos a seguir con las otras. Vamos a doblarla a la mitad. Y vamos a ponerle una ligera capa de pegamento. Aquí. Muy ligerita. Muy bien. Y vamos a poner nuestro de este aquí. Muy bien. Ahí está. Lo agarramos para que se pegue y el pegamento se seque. Muy bien. Ya está nuestra segunda hojita. Ya tenemos los de 14 centímetros. Ahora vamos a hacer los de 23 centímetros. Que es lo mismo. Lo doblamos a la mitad. Y hacemos nuestra pequeña línea de pegamento. Bien. Y ahora vamos a pegarlo igual que los de 14. Muy bien. Lo agarramos por un minutito para que se pueda secar. Listo. Ya tenemos nuestro de 23 centímetros. Y ahora vamos a hacer el otro. Lo doblamos a la mitad. Y hacemos lo mismo. Ponemos nuestra pequeña ligera capita de pegamento. Bien. Y pegamos. Muy bien. Son muchos pasos, pero al final nuestro cuadro queda bien bonito. Y les va a gustar. Ya tengo mis dos de 23. Ahora vamos con los últimos, que son mis dos de 28 centímetros. Hacemos lo mismo. Doblamos. Y luego. Hacemos nuestra ligera capita de pegamento. Y pegamos. Ahí está. Tenemos nuestra hoja. Así es. Así le vamos a hacer con todas nuestras hojas. Y después vamos a juntarlas. Van a hacer cinco hojas grandes, cinco hojas medianas y siete hojas chiquitas. Vamos a seguir. Vamos a doblar este. ¿Qué nos falta? Vamos a ponerle la línea de pegamento. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a unir nuestras olores. Vamos a necesitar una grande, una mediana y una chiquita. Lo que vamos a hacer es agarrar la grande y vamos a abrirla tantito. Después, aquí vamos a ponerle pegamento en las orillas a la mediana. Una línea bien delgada. Así, mira. Así, mira. Delgadita, delgadita. Del otro lado igual. Delgada. Y luego, vamos a meterla aquí en medio de la grande y lo vamos a pegar. Ahí está. Muy bien. Vamos a aplastar para que así el pegamento se seque y se pegue. Vamos a necesitar nada más una grande, una chiquita y una mediana. Después de hacer esto, vamos a agarrar la chiquita y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mediana. Vamos a poner una capa bien chiquita, delgada, de silicón. Vamos a meterlo en medio de la mediana. Para que así se pegue. Aplastamos para que se pegue. Y luego, ahí está. Tenemos nuestra hojita. Y vamos a hacer cinco de estas hojitas. Vamos a hacer la última. Que va a ser la mediana. Le echamos una capa ligera de pegamento, silicón. Ahí está. Metemos en medio de la grande. Y metemos la aguja. Y lo apretamos. Y luego vamos a hacer lo mismo con la chiquita. Otra vez. Ponerle su capita de pegamento encima. Y lo meto acá. Y en medio. Y vamos a ponerlo en medio de la hoja mediana. Muy bien. Ahí está. Así es como se ve nuestra hojita. Yo ya había hecho tres. Y así vamos. Así nos debe de quedar. Cinco hojitas. Y les debe de quedar dos hojitas pequeñas. Muy bien. Ahora vamos a dejar nuestros hojitos a un lado. Lo vamos a necesitar más tarde. Ahora. Ya que mi hermana regresó de secar el canvas. Y que nosotros terminamos de hacer nuestras hojitas. Ahora vamos a pegar nuestras hojitas al canvas. Vamos a agarrar una de nuestras hojitas. Si las tienen muy aplastadas. Nomás le hacen así. Llega así ya para arriba. No lo hagan tanto porque si no se esponja. Vamos a ponerle silicón aquí. Y en este poquito de silicón. Aquí en la orilla de aquí abajo. Un poquito en esta esquina. Un poquito en esta esquina. Y un poquito en esta esquina. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a buscar el medio de nuestro canvas. Y vamos a pegarlo aquí. Y presionamos un ratito para que el pegamento se seque. Muy bien. Ahí está nuestra primera hojita. Ahora vamos a poner las otras cuatro hojitas de un lado a lado. Como siempre. Como ya la esponja. Y para arriba. Y así todas nuestras hojitas. Es una pequeña ligera capa de aquí. Todas tienen que estar juntitas así. Tienen que estar juntitas así. Para que se vean como una planta. Muy bien. Ya tengo la otra. Y el piquito de aquí tiene que estar junto con el otro. Así. Y así lo pegamos. Y así. Y así va a ir quedando. Ahora vamos a poner las otras. Aplastamos. Ahí. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner un ratito. Y un ratito. Y así. Recuerden. Tiene que ser. El palo tiene que quedar justo al lado de los otros. Y así nos va a ir quedando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y así nos va a ir quedando. Y vamos a ir pegando. Aquí. Presionamos un poco. Y le voy a poner el otro. Y así. Muy bien. Ahí está. Si se despega poquito le pueden poner muy poquito silicón ahí. Y tienen que estar bien juntitos a la cinta. Así tenemos donde se puedan poner. Bien. Y así nos debería de quedar. En esas ramitas de las tres flores. Ya que terminamos de poner nuestras hojitas ahí. Ahora vamos a hacer las flores. Vamos a empezar por una flor naranja. Para esta flor vamos a necesitar. Un palito de 15 centímetros. Y uno más chiquito que es de 7. Yo lo voy a medir. Vamos a ponerlos en ceros. Voy a medir 15 centímetros. Con el lápiz lo voy a marcar. Después voy a cortar. ¿Dónde me marco? Ajá. Aquí tengo mi palito de 15. Y ahora con el mismo que nos faltó. Vamos a ponerlo en cero. Y vamos a medir 7 centímetros. Y vamos a volver a cortar donde marqué. Muy bien. Listo. Ya tengo aquí mis 15 y 7 centímetros. Empecemos a hacer la flor. Lo primero que vamos a hacer es hacer como una gota de agua. Lo vamos a hacer así. Y les debería de quedar así. Y vamos a poner una línea chiquita, una línea chiquita aquí para que no se, para que pegue. Ahí está. Y vamos a pegarlo. Y nos dejamos un minutito para presionar, así el pegamento se seca y se pega. Y así nos queda nuestra flor. Ahí. Luego vamos a, ya que tenemos esto, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle una línea de silicón. Así. Y después vamos a ponerlo así. Y lo dejamos presionado para que el silicón se seque y se pegue. Así. Y así. Y ahora vamos a doblar un poquito aquí. Aproximadamente un centímetro. Y así. Y ahora vamos a poner una línea delgadita y chiquita aquí. Y lo pegamos así. Aquí. Así. Le tenemos que poner una delgadita, delgadita para que, para que no se vea que lo, que no se vea el pegamento y lo agarramos por un minutito. Para que el pegamento se seque y se pegue. Totalmente. Y así nos queda nuestra flor anaranjada. Muy bien. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer nuestra flor amarilla. En este caso nosotros vamos a hacer dos, por nuestros, aquí tenemos una y tenemos otra acá. Lo que vamos, el palito que vamos a necesitar son un palito de 16 centímetros. Como vamos a hacer dos, yo voy a agarrar dos palitos de amarillos y lo vamos a medir de 6 centímetros. Muy bien. Ahí. Y marcamos. Y cortamos. A ver. Ahí está. Ya tengo uno. Voy con el otro. Muy bien. Lo ponemos en ceros. Y cortamos 16. Marcamos. Y cortamos. Muy bien. Voy a dejar mis excesos a un lado. Y aquí tengo mis dos palitos de 16 centímetros. Lo que vamos a hacer es que vamos a doblar así, a la mitad. Así, uno de los, así. Como haciendo un número uno. Y luego vamos a voltear nuestro de este y lo vamos a doblar así. Y luego volvemos a doblar nuestro de este así. Como haciendo una M mayúscula. Y ahora vamos a abrirlo tantito y así nos debe de quedar. Ahora vamos a doblarlo así. Luego vamos a poner una rayita bien ligerita de silicón. Aquí. Aquí está bien ligerita. Luego vamos a pegar nuestro silicón. Lo agarramos por un minutito. Para que así el pegamento se seque. Y aquí tenemos nuestra flor. Y esto lo vamos a volver a hacer con el otro palito. Lo mismo. Lo doblamos. Luego lo volvemos a doblar. Ahí está. Así. Y luego lo volvemos a doblar para abajo. Ahí está. Igual haciendo con una M mayúscula. Y volvemos a ponerlo así. Ahí. Ahí está. Luego vamos a volver a poner nuestra barrita chiquita de silicón. Ligera. Y pegamos. Ahí. Muy bien. Ya tenemos nuestra otra flor amarilla. Vamos a poner esto a un lado. Junto a la naranjita que acabo de hacer mi hermana. Ahora vamos a hacer nuestra flor azul y rosa. Para esto nos vamos a necesitar una barrita azul y una barrita rosa. Lo que vamos a medir son 14 centímetros. Uno de 14 y uno de 15. Primero vamos a medir el de 15 que es el más largo. Ahí está. Marcamos. Y cortamos. Y cortamos. Muy bien. Ya tengo aquí mi palito de 15 y 14 de rosa. Ahora me falta hacer los de azul. Voy a hacer uno de 15. Hacer uno de 15. Ponemos en cero. Uno de 15. Y marcamos. Y marcamos. Y marcamos. Y cortamos. Tengo el de 15. Y mi 15 y mi 15. Vamos a poner los que nos faltan a un lado. Y después vamos a agarrar el de 15 centímetros y vamos a hacer como el naranja. Que es como una hojita. Así. Y lo vamos a hacer un poquito así para que se esponje un poquito y nos quede redondito. Vamos a ponerle una línea chiquita de silicón como la naranja. Y lo pegamos. Así. Y lo dejamos presionado. Ahí. Para que el silicón se seque y pegue. Ahí está. Y nos quedó redondito. Y vamos a hacer lo mismo como la naranja. Ahí se está despegando aquí. No pasa nada. Si se les despega lo pueden volver a pegar. Y ya. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una línea. Vamos a ponerlo en el medio. Así. Y. Así. Y vamos a ponerlo aquí. Lo presionamos un poco para que se seque completamente. Y vamos a doblar esto. Como en un centímetro. Como en un centímetro. O un centímetro de largo. Y aquí vamos a ponerlo así. Y ahora vamos con el otro. Así. Así. Y ahora vamos a poner una linita para... Porque va a quedar así. Si tienen... Si tienen... Si tienen... Si tienen... Si tienen... Que ustedes tengan cuidado con la pistola de silicón. Se pueden quemar. Le aplastamos para que así el silicón se seque y pegue Hacemos lo mismo con la otra Así Y lo pegamos Ahí no lo puse bien Y así le ponemos el silicón, se pega y se seca Y ahí Lo presionamos poquito Para que se quede Y así es como hicimos nuestra flor azul Y hacemos lo mismo con nuestra flor rosa Vamos a hacer lo mismo, vamos a medir cuál es el más grande Y al parecer este es el más grande Entonces vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer una gota Vamos a espojarla Ponerle el pegamento Y vamos quitándole las telarañas de silicón Presionamos Presionamos igual Para que se seque Hacemos lo mismo que el azul En el medio vamos a medir Listo, este es el medio de la rosa Muy bien, ya terminé aquí mi flor rosa Se ve igual al azul Como la que hizo mi hermana Ahora vamos a pegarlas en nuestro canvas Yo voy a pegar la naranjada Tenemos que poner una línea delgada Para que no se salga el silicón y no se vea Y vamos a ponerlo aquí cuando termina La ramita que acabamos de hacer en nuestro canvas Presionamos Y dejamos Yo voy a poner una de las amarillas Voy a poner una aquí Deben de estar pegaditas a la planta Para que esté bonita Muy bien, ahí está Ya puse mi flor Ahí está Ahora voy a poner la rosa Que va a ir aquí Y tiene que estar así Pegada a la ramita Unas líneas bien delgaditas En los piquitos Muy bien Ahora la voy a pegar aquí Justo aquí Muy bien Ahí está Y ahora vamos a pegarla azul Hay que poner una línea delgada Y chiquita Para que se pegue Y no se vea En las puntas Y en la curva Y lo pegamos Y lo pegamos justo Donde termina nuestra hoja Y voy a poner la última amarilla Que tenemos Bien, ahí está Una agujita Y... Ahí está Y una aquí Luego la vamos a pegar Aquí justo donde termina Y ahí está Y así nos debería de quedar Luego vamos a trazar El nombre de mi hermana Y... Lo vamos a hacer con los marcadores Yo voy a agarrar este azul Ustedes no le tienen que poner su nombre O el año Pueden ponerle algo más Hago lo que ustedes quieran Vamos a alinearlo Bien delgadito Para que así No se vaya a esparcir Y se vea todo Amontonado Como mi hermana Tiene un nombre muy largo Se podría ver todo amontonado Y... Y... Aplinaría nuestro diseño Y que así Delgadito Delgadito Ya terminé con mi nombre Ahora le voy a poner el año Así Y después... Y así Y ahora Con mucho cuidado Vamos a quitar nuestra cinta azul Con mucho cuidado Para que no se dañe Nada Así Y ahora vamos con el otro Así Y ahora vamos a empezar de este lado Y así Pueden ponerlo como decoración En su recámara O pueden regalarse A alguien muy especial Y así Tienen que quitarlo despacito Para que El Cámbar no se vaya a destruir O la pintura no se vaya Y así me queda a mí Así nos quedaron Realmente nos gustó mucho hacer esto Es Muy bonito Y muy divertido de hacer Ajá Los queremos mucho Por favor Quédense en casa Lávense las manos Frecuentemente Pónganse en cubrebocas Cuando vayan a salir Y hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.